Vamos a ver, yo solamente quiero decir lo siguiente. En defensa de todas las personas que se ganan la vida, es decir, los comercios cara al público, estoy hablando de tiendas, estoy hablando de restaurantes, locales de ocio, por supuesto, de teatros, de ferias, estoy hablando de personas que siempre han respetado las normas, las normas de seguridad que se han impuesto. Por ejemplo, recuerdo cuando se prohibió fumar en locales, tiendas y tal, todo el mundo acató las normas, todo el mundo hizo lo que decían las autoridades en su momento. Por lo mismo que hoy en día, creo que al respecto del COVID, todo el mundo ha procurado para poder seguir trabajando y seguir haciendo su actividad, adaptar sus negocios a la puñetera pandemia, es decir, poner líquidos en la entrada, algunos huelen fatal, pero bueno, no sé si no es el caso, pero poner líquidos, poner mamparas, los locales de ocio nocturno cerrados, ¿por qué? Si los locales de ocio nocturno tienen unos seguratas, vamos, que ellos están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee, ¿cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no esté con mascarilla? Señores del gobierno, ustedes están cerrando, privando a las personas que se están ganando la vida, están privando cuando estas personas siempre han defendido las normas, siguen pagando impuestos aunque no puedan trabajar, y ustedes les van a cerrar, les colapsan su negocio, no se están colapsando, y entonces esto no puede ser, no puede ser. Sabemos lo que hay en la calle, que es el COVID, pero claro, si se cierran los locales, los chavales irán a la calle y hagan el botellón en la calle, no nos sorprendamos, abramos los locales de ocio nocturno y verás como allí se les controla, que nos ponen toque de queda, pero vamos a ver, ¿saben lo que les digo? Sinceramente, prefiero morirme de COVID que de asco, y me están matando de asco, así de claro. Gracias.